No procede un juicio de responsabilidades porque hay antecedentes. El mismo Tribunal Constitucional lo ha dicho del año 2017, que hubo prórroga de mandato, diputado, la Constitución dice cinco años. Sin duda el fallo del Tribunal Constitucional repercutió en opiniones divididas en el oficialismo. El diputado arcista Rolando Cuellar aseveró no estar de acuerdo con un juicio de responsabilidades porque existiría un antecedente que argumentaría esta decisión y pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, se pueda suspender el receso parlamentario para dar prioridad al proceso de las judiciales, evitando así un vacío de poder por su no realización. Nosotros como Asamblea vamos a acatar la resolución del Tribunal Constitucional, por eso estamos proponiendo inmediatamente que se suspendan las vacaciones de la Asamblea Legislativa y avanzar estos 19 días que todavía están trabajando, están en vigencia los magistrados del Tribunal Constitucional. Más bien nosotros como diputados nacional tenemos que ya ir trabajando un proyecto de ley para subsanar ese vacío de poder. Tienen que haber más propuestas para que a futuro ya no vuelva a pasar lo que estamos viviendo los bolivianos. Gracias. 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 Gracias.